¿Qué es un espacio de participación, un espacio de comunicación y un espacio de encuentro de los vecinos y las vecinas? Tienen una herramienta para comunicar, para hacer saber con sus vecinos cuestiones que a ellos les interesan, iniciativas que a ellos les parecen notables y además una herramienta para ponerse en diálogo con ellos y con ellas. Lo que hace muchos años, estamos hablando del 83, 84 y en esta última etapa ha sido a partir del año 2005 cuando retomamos la salida a las ondas, la salida a la calle, el generar este espacio de encuentro de comunicación y diálogo y la verdad es que en el principio el trabajo y la comunicación y el desarrollo de los programas es lento, pero ahora yo creo que a través de las nuevas tecnologías de las TIC esto va habiendo en popa. Tenemos oyentes en Argentina, tenemos oyentes en Estados Unidos, tenemos oyentes en Zamora, aunque fíjate, lo que queremos hacer es un espacio de información y de diálogo local, pero las nuevas tecnologías rompen ese localismo. Yo creo que la emisora juega un papel aglutinador en cuanto a cuestiones que a la gente le preocupa, identitario en cuanto a que supone una referencia para mucha gente de algo que es del barrio y supone también un altavoz de demanda y denuncia de situaciones que se viven en el barrio. No tenemos un gran problema en este barrio, por ejemplo, que es hora y media tardamos en llegar a nuestro hospital de referencia y la pelea constante y continua es conseguir un autobús que llegue allí. Y bueno, nosotros somos conscientes que hemos contribuido humildemente a que la finca Torre Arias en este momento pues no se haya cedido al Opus Dei. Esto funciona gracias a que hay gente que sus saberes y sus talentos los pone al servicio de todos. Porque luego, mira, dificultades económicas, todas, con las GAE hemos mantenido unos pleitos y unas tal, está ahí, todavía las emisoras son alegales, no son ilegales, pero tampoco tienen... Entonces, bueno, eso y luego, bueno, pues una infraestructura de estas cuesta mucho dinero.